Hola de nuevo, ¿me extrañaron? Como es de suponer, todos ustedes ya formaron su equipo, nombraron a su líder, cursaron el taller 1 y respondieron individualmente una encuesta de sensibilización. Durante la tercera semana, cada integrante del equipo y de manera individual, debieron de 1. Cursar el taller 2 Validación de oportunidades 2. Al término del taller, haber respondido el quiz, mismo que se encuentra en la sección de encuestas. El taller está disponible en el menú principal de la plataforma de reto emprendedor. En el transcurso de la tercera y cuarta semana, y habiendo tomado el taller, deberán validar con el mercado su proyecto como equipo. Esto les permitirá tener un proyecto más enfocado y con mayor propuesta de valor. A lo largo de la quinta semana, como equipo, deberán iniciar la planeación de su proyecto. Tengan presente que no participan en el reto, proyectos y productos de las siguientes categorías. Un integrante del equipo deberá subir la propuesta de proyecto del reto en la plataforma. A más tardar en la semana 5. Espere noticias. Hasta la próxima. Cambio y fuera.